Música Seguimos con el programa, ahora estamos en nuestra sección, como ya es habitual, en el programa de Krav Maga con el Dr. Víctor Caro. ¿Cómo estás, Profesor? Muy bien, gracias. ¿Bien? 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 ¿Sí? Está buena la página. Bueno, sí. Me gusta mucho la página. La estamos actualizando constantemente. ¿Esto es lo que más me agrada? Y estamos dando información respecto a todas nuestras actividades, tanto nacional como internacional. Así que es interesante visitarla. Más adelante, incluso más todavía, cuando veremos todas nuestras actividades de tiro. Recuerda, entonces www.krav magachile.com. Esa es la página. En enero, correcto. En enero se nos viene toda la actividad de tiro. Así que vamos a tener la oportunidad de ver lo que es el tiro israelí en su versión de combate y en su versión deportiva también. ¿Hay diferencia del tiro israelí? Porque me suena así como que fuera distinto el tiro americano, el tiro... Sí. Es de concepto absolutamente diferente. Ya. El tiro israelí está diseñado para una realidad israelí. No está diseñado para ser usado en todo el mundo. La realidad israelí está diseñado para ser usado en todo el mundo. Por supuesto. Es inminentemente un tiro desarrollado para operaciones antiterroristas, no defensivas. No defensivas de manera particular, como lo es el tiro defensivo en general, el tiro americano, en donde tú aprendes una técnica, aprendes tácticas para defenderte. En este caso, en este caso, el tiro israelí, tú aprendes tácticas, aprendes técnicas para trabajarlas en un ambiente antiterrorista y siempre con el pensamiento de la defensa general de todos los israelíes. Claro. Va a ser algo interesante. Muy interesante. Y bueno, yo lo estoy esperando desde que partimos. Estoy esperando ir allá a aprender a disparar y saber lo que se siente disparar a un alma real. Profesor, todos los instructores que quieran ingresar a nuestra organización, ¿cómo tienen que hacerlo? Bueno, simplemente conforme a la ley 18.356 que controla las artes marciales en Chile, todas las personas que deseen ingresar a nuestra academia deben traer un certificado de antecedentes para fines especiales. Eso lo sacan en cualquier oficina de registro civil. Fotocopia de su cédula de identidad, firmar ante notario una carta de responsabilidad civil y penal y con eso ya prácticamente puede ingresar a las clases. Y por supuesto, pagar las horas de clase que él desea tomar. ¿Qué vamos a tener hoy día? Bueno, vamos a ver una tomada por el cuello con proyección. Una tomada por el cuello por atrás y una tomada del cuello frontal con proyección. Ambas. No es una orquía. O sea, la intención no es dislocar y lesionar tu tráquea o presionar tus arterias. La intención es arrojarte a un muro, arrojarte a un abismo, arrojarte arriba de un furgón en el caso de algún secuestro. Por eso es que va la tomada desde el cuello y la proyección al mismo tiempo. Es algo que si te toman sorpresivamente, naturalmente vas a parar dentro del furgón, ya en el supuesto caso de algún secuestro. Del consecuestro o un vulgarmente conocido como cogoteo en la calle. Bueno, también es la otra alternativa. Tú puedes estar tranquilamente viendo algún afiche, algún muro, lo cual el delincuente aprovecha para azotarte contra el muro. Y eso es lo que vamos a ver ahora, una manera de poder evitar. Incluso en el baño del mall, porque se han producido... Bueno, es muy común. Es muy común en los baños. Con lo que vamos a ver hoy día, porque va a estar muy interesante, como siempre con el director Víctor Caro, que es de Israelí Krav Maga Academia. Correcto. Israelí Krav Maga Academia. Funcionamos bajo el alero de Krav Maga. Y que está ubicado acá en Cuarto Centenario 774. Las cosas. Ya, profesor. Los dejo entonces con el profesor Víctor Caro, que yo no nos la tengo más y vamos con las técnicas de Krav Maga. Ok. Hola amigos del Club de los Maestros. Hoy día en Krav Maga vamos a ver una agresión que consiste en una tomada por el cuello y proyección al mismo tiempo del cuerpo. ¿Esta tomada es frontal o es por la espalda? La idea más o menos es la siguiente. El agresor me toma por el cuello. La idea no es una orquí. Sino que es tomarme y proyectarme. Proyectarme contra un muro. Azotarme contra un muro. Impulsarme dentro de un furgón en el caso de algún secuestro. O provocarme alguna lesión producto de la proyección que me va a hacer desde la tomada por el cuello. La haces normal. ¿Ok? Vamos. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? Definitiva. Estoy tranquilamente leyendo. Soy tomado y proyectado al frente. Nuevamente César. Con violencia. Con violencia. Eso. ¿Ok? Bueno. Mi primera reacción es frenar la proyección. En este sentido. Quedo en 45 grados. Por lo tanto, se produce una deformación en la fuerza. Que él aplica sobre mi cuello. Proyectando. Acto seguido. Elevo mi codo. Estoy sacando esta tomada. Y estoy procediendo a defenderme. Por lo tanto, lo que queda es lo siguiente. César. Lo puedo desenganchar. Si no mantiene el agarre. Pues incluso sale pasarlo. Puedes golpear. Claro. La idea es que puedes mantener el agarre. Claro. Siempre estás con esta mano. Ah. Por si quiere alguna. ¿Qué es la aparición de la técnica? Efectiva. Se ve simple. Pero como me vieron enseñando con el profesor. Tiene un montón de técnicas aplicadas e incorporadas dentro de un solo movimiento. Porque si vamos a atacar por debajo. Si vamos a atacar por arriba. Tengo que estar defendiéndome. Y viendo si el ataque sigue. O se traba. Hay un montón de variantes que tengo que saber manejar también. Lo que tú ves es la punta del aire. Pero cuando entrenas. Estás una hora entrenándola. Naturalmente de que yo voy entregando todos aquellos pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Y por eso es lo que yo siempre me recalco. Porque a veces llego a ser majadero. Tienen que entrenar con alguien preparado. Tienen que venir a entrenar. Si no están cerca del profesor Caro. Busquen alguna persona que esté dentro de la organización. Correcto. O alguien que tenga los permisos necesarios para poder enseñar este tipo de sistemas. Porque tampoco es llegar y entrenar con alguien. Porque se pueden lesionar. Les pueden enseñar cosas que no están bien aplicadas. Y el día de mañana no les van a resultar. Entonces vengan a entrenar. Recuerden ingresen a www.cranmacachili.com Y ahora la noticia que teníamos es que las clases duran dos horas. Todas las clases son de dos horas. Días martes, jueves, sábado y domingo. Lo mínimo que entrenamos son dos horas. Así que es una muy buena oportunidad para que toda la gente pueda en el mínimo de tiempo tener un buen entrenamiento. Son dos horas seguidas del entrenamiento. Por lo tanto podemos hacer y repasar una técnica en su conjunto. Porque tú ves la técnica, te repito, la ves simple, la ves... Incluso está muy fácil de hacer. Pero sucede que cuando eso ocurre en la realidad y no te resulta... Entonces el alumno se pregunta, ¿qué le enseñaron mal? O sea, la verdad es que no le enseñaron mal. No le enseñaron. No le enseñaron. Claro, exactamente. Sí, hay muchas cosas que no le enseñaron respecto a él. Vamos a ver después en los próximos módulos esta misma agresión, pero ya proyectado frente a un muro, supongamos. O sea, ¿qué pasa cuando...? Cuando no tienes espacio o eres sorprendido y proyectado directamente a un muro, con la intención de golpearte, por supuesto. Lo vamos a ver eso en los próximos capítulos. Por lo tanto, les insisto, defensa personal es lo más difícil que existe de aprender y lo más difícil que existe de enseñar. No se puede enseñar defensa personal de una manera muy superficial. No. Hay que conocer el tema, realmente. No lo digo porque yo tenga o no tenga mayor experiencia al respecto. Lo digo por la falsa sensación de seguridad que pueden adquirir los alumnos cuando son mal instrumentos. Por lo tanto, vengan a nuestra escuela si realmente quieren aprender. Enseñamos cosas muy simples, muy eficaces y probadas en la casa. Lo seguimos con el programa porque está muy bueno y nos vemos con el Dr. Caro la próxima semana. Ok, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Gracias.